Seguimos en sábados de foro y me tomo unos minutos para expresar a nombre de quienes trabajamos en foro nuestro más sentido pésame por el fallecimiento del señor Federico Patán López, padre de nuestro querido compañero Julio Patán. Enviamos nuestras condolencias y un abrazo muy solidario a su familia y en especial un abrazo muy fuerte para ti, Julio. Descanse en paz, don Federico Patán. Gracias por ver el video.